Pero cuando ves a tus hijos crecer... Claro, sí, recontra. Uy, cuando Antonia crezca... Claro, Dios santo, tiene un año. No, pues ahí va a ser recontra vieja. Pero bueno, en la experiencia está el gusto también, ¿sí o no? ¿Tú crees? Claro, y lo hiciste ahora porque no tienes 40. Pero tengo 30, ¿sí o no sé? No, yo quisiera tener 40. No es que haya venido específicamente para que tú me respondas esto, ¿no? Están Rebeca, está Federico, está Verónica, que son ejemplares perfectos para este hashtag, ¿no es cierto? Yo me siento viejo cuando mis patas me dicen para jorrear en la noche y digo, no, qué flojera, me tengo que andar temprano para atender a mis hijos. Ah, ya me tocará, pero claro. O sea, no jorreo de noche hace... o sea, incluso antes de pandemia y todo. Además, después hablaba con Vano y decíamos, voy a que salir de noche para no sentirnos bien. Claro, ¿verdad? O sea, ¿hasta cuándo duran? ¿Hasta qué hora? Lo que pasa es que también a mí siempre me ha gustado la jugada de chico... de chico, perdón. ¿De chico o fue de chico? De día, a mí me gusta. Entonces, como que empiezo temprano y ya de noche enoja algo. O sea, un bailoteo en la noche es nada ya. No, 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 ya de día. O sea, si me van a invitar a matrimonios, por favor, de día. Y otra también es, por ejemplo, cuando juego a fútbol. Al día siguiente me duele todo. O sea, me paro y cogeo, tengo tendinitis. Pero la situación es futbolista. Por eso, pues antes jugaba tres, cuatro veces al día y no pasaba nada y al día siguiente también jugaba. Escúchame, la vez pasada, jugué con once machos y jugué con los piratas también en la noche. Y al día siguiente no me podía ni mover. No me podía ni mover, nada. Ni moría de la playa, nada. Nada, horrible, olvídate. Me dio calambres. No, olvídate. En esos lados, ahí me siento viejo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pucha, varias veces. Más o menos unas veintitrés horas al día. Sí, cuando me duele la espalda. Ya. Eso. Claro. No, sobre todo, después del embarazo. Ya. El segundo embarazo. Yo paraba, pues hay un costado, te conocía a Federico. ¿Qué pasa? Tú, Fede. Yo cuando veo así a mi hijo. ¡Ah, claro! ¡Verdad! Es gigante, ¿no? Es enorme, ¿verdad? Es más alto que yo en todo caso. Claro. Y Tilsa también, ya creció. Tilsa ya creció también. Claro, cuando ves a tus hijos crecer. Claro, sí, recontra. De todas maneras. Uy, cuando Antonia crezca. Claro. Dios sato, tiene un año. Tiense años. No, pues ahí iba a ser recontra vieja. Pero bueno, en la experiencia está el gusto también, ¿sí o no? ¿Tú crees? Claro. Ahí lo he visto ahora porque no tienes cuarenta. Pero tengo treinta, ¿sí o no sé? Yo quisiera tener cuarenta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!